Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Las frondosas laderas del norte de la India se hallan cubiertas de densos bosques. Su impresionante belleza atrajo a Ragnis y Rashmi Haim hace 20 años, según nos explica Rashmi. Decidieron arriesgarse y seguir su sueño. En medio del bosque levantaron la pequeña aldea de Avani, alejada de todas las comodidades, electricidad incluida. Al estar alejada de todo suministro, como tantas comunidades rurales de la India, instalaron paneles solares para generar luz eléctrica. Idílico, pero no por mucho tiempo. Todos los años los incendios arrasaban el bosque, amenazando su aldea y sus propias vidas. Durante la estación seca, miles de toneladas de pinocha forman un manto que cubre todo el suelo del bosque y que puede resultar altamente inflamable. Hasta que un día se preguntaron si las acículas de pino podrían servir para algo. Le pidieron a los aldeanos que recogieran la pinaza antes de que se incendiara y que se las trajeran a Ragnis. Al principio, todos pensaron que estaban locos. Pero Ragnis y Rasmí estaban convencidos de que con la recolección de la pinaza podrían proteger el medioambiente y cambiar la vida de la gente. La resina que contienen las agujas de pino es un combustible que al calentarse produce gas que pone en marcha un generador. 100 kilovatios de electricidad limpia y renovable que ahora llega a los 20 hogares de Abani y a sus negocios. Olaf Kjorven, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Abani siempre se ha trabajado la seda fina, pero ahora con energía eléctrica y maquinaria pesada, se ha podido aumentar considerablemente la producción, proporcionando salarios mínimos para 15 personas. Aunque el 85% de la India rural todavía no dispone de electricidad, sistemas a pequeña escala como el gasificador de las acículas de pino de Abani están cambiando la situación y demuestran que las soluciones sencillas pueden ayudar a resolver grandes problemas. Reportaje producido por Patrick Frais para las Naciones Unidas